gracias por mirar tocó a colón 504 buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes desde radio patuca don luisito buenas tardes desde puerto limpio son y radio radio mixto vamos de todo de hacerle un llamado a esa joven de patuca viejo a ver si todavía se encuentre haga el llamado pues estoy estoy haciendo un llamado para para patuca viejo a ver si se encuentra la muchacha y que siempre la mamá mentaba a raquel bueno y como estamos por acá entonces desde cabina de radio vamos a preguntarle y cuál es el interés entonces de saber si se encuentra por ahí la muchacha amigo luisito y por eso entonces usted está poniendo el aviso para ver si se encuentra ella todavía por patuca viejo y cuáles son las características que tiene ella ella es trigueñita y blanquita y delgadita y gordita este este negrita delgadita de cintura eso ya casi me supo como aquella canción y abultadita de pecho jajaja 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 ¿Es bastante, don Luisito? Sí, hombre, es bastante. Pero usted me invita a que vayamos donde ella a buscarla. Siempre me está invitando usted. No, no, si vamos a ir a Patuca, hermano. Vamos a ir un día, un día, un día, que haya recursos, hermano. Don Luisito, pero si vamos, ¿usted confía en que se la trae? Ay, no, no, no sé, no sé yo si voy seguro, ¿no? Don Luisito, pero es que usted, para ir allá, tiene que ir ya con los dientitos puestos. No, ya cuando hagamos el viaje, ya voy a ir, ya. Más bien que ya voy a tener la placa y todo, porque vamos a visitar la iglesia. Vamos a visitar la iglesia renovada también. La iglesia renovada y allí los hermanos. Esa es la iglesia de nosotros, de la Mosquitia, sí, 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 vamos a ir allí. Muy bien. Don Luisito, ¿y ese estilo que anda hoy con la gorrita? Veo que la gente, la gorrita es el estilo que anda que le ha puesto ahí. Miren, miren, el estilo que le ha puesto la gorrita. Así es, va. O sea, que bien sabía cómo la andaba, ¿verdad? Ese estilo, ¿por qué usa ese estilo así? Ese estilo que usa usted que le da vuelta la gorrita. Sí, para que no se sienta mucho vapor del sol. Miren que se sabe usted sus secretos. Sí, hombre. No es un secreto, en este caso, para encontrar novia. Dicen que para correr los malos espíritus se pone la camiseta al revés, uno. Ah, sí. Ajá, y para buscar novia se pone la gorra al revés. La camisa al revés y el pantalón al revés también. Desde Puerto Limpiara, Sony Radio, Rayo Miskito. Bueno, ahí le van a ofrecer más refresquitos, Luisito, porque a Luisito le fascina tomar refresquitos, y es de que en esos vasitos especiales. Don Luisito, no, pues ya, también ya entramos al almuercito. ¿Todo bueno el almuerzo? Eh, sí, hombre. Que tal va un tigre que vieron. Así es. Mire que no lo esperaba, no lo esperaba, pero dado que estaba afuera yo y lo miro pasar, ¡Don Luisito! Le pegó el grito. Sí, hombre. Y usted venía preguntando, dijo. Sí, desde Puerto Limpiara, Sony Radio, Rayo Miskito. Ah, bueno, bueno, don Luisito, hombre. Nos cayó acá de sorpresa. Ahí anda con su carretilla. Así es que se nos pierde por rato, don Luisito, no lo encontramos, hay veces. Ves que se pone a trabajar de albañil, constructor, y otros días pues se va con su carretilla. Don Luisito, para mí, que para usted, son dos pasiones que tienen el trabajo. La albañilería y andar pepenando también. Ah, sí, es que como uno no quiere estar parado, como hace el salvadoreño, el salvadoreño no se para. No se detiene. Pero el lunes va a ir, mañana va a ir allá entonces, con el hermano Daniel, dice. Sí, por acá le digo yo que me voy a tirar allá. Ajá. Sí. Bueno, pero hay que dejarlo, siempre hay que pensar en la parte de ir a sacarse los dientitos. Ah, no, no me dijo de vuelta usted el miércoles, pues, ¿verdad? Pues, sí, le estoy diciendo que vayamos el miércoles, porque mañana no podría, porque tengo un compromiso. Ah, sí. Entonces, pero para el miércoles sí, creo que sí, podemos ir, sí. Y como usted dice que sí, que esta vez íbamos a ir. Entonces, yo espero de que vayamos el miércoles. Sí. ¿Va? Este monte. Que esté echándole ahí. ¿Qué monte es ese, don Luisito? Está echándole un ojo al monte, don Luisito. Este monte yo siempre lo he mirado. Pero no sé qué clase de monte será este. Es que es bueno saber. Porque no es quiebraplato, ¿verdad? Yo conozco una hierba que es buena para picar de barba. Ah, ya. Entonces, por eso es que yo el monte le pongo... Siempre, siempre le pone cuidado. Sí, sí. Ah, está bueno. ¿Y este lo conoce? Ah, ese es un... Este verdolaga, verdolaga, pero yo creo que no es de la que se come. Sí, es verdolaga. Es verdolaga, de repente podría ser una de la misma familia. Pero no la que, como dice usted, no es de la que en realidad se acostumbra a comer. Pero sí, a este es de las mismas propiedades, ¿va, don Luisito? ¿Eh? Porque dicen que tiene vitaminas. Mmm, sí. Es buena para la sangre. Este es bueno para comer montecitos, así, diferentes montecitos que permitan la hierba mora. Sí, la hierba mora. Don Luisito, pero es que usted no ha sido curandero en algún momento. No, 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 no ha trabajado de curandero. Sí, yo he deseado aprender a curar de picada de barba. Ajá. He deseado, porque los montes yo le pongo cuidado. A este parece que... Le llama la atención a esos montes, don Luisito. Sí, mire, es que es un tomate. ¿Qué es el tomate? Tomate. Tomate. Es el tomate fresco, don Luisito. Sí. Ah, con el respeto para don Luisito. Solo es para seguir ahí, tomate. El indio, si foroso. Las rancheritas del indio, si foroso. Bueno, don Luisito anda, anda siempre tirando norte en diferentes direcciones. Y me dice de que siempre camina por esta calle, por acá, porque por aquí mira a una muchacha que le gusta. No, hombre, si es bonita noche, la estuve mirándome. Si, hasta que terminó el casamiento me fui de allí yo. Yo pensé que iba a llegar usted, hombre. ¿Había un casamiento? Sí, había casamiento. Sí, hombre. ¿Y ahí andaba la muchacha? Sí, ahí andaba. Ah, pero de todas las que andaba, esa fue la que le gustó. Sí, hombre, la que andaba con el vestido rojo. La de la faldita roja. ¿Qué dice? No, de las canciones de la mosquita siempre me acuerdo. Sí, sí. Ah, mi amigo don Luisito, por acá pues entonces hoy nos cayó de sorpresa. Siempre es grato platicar con el amigo Luisito. Mire que se nos pierde, pero él también al mismo tiempo se encarga de volverse a reportar. Y cuando yo pasé la primera vez aquí, no, hombre, o será que es que no vive aquí, decía yo. Pero mire que ahora sí lo lleva. Hoy sí. Sí, hombre. Hemos pasado pues un mediodía tranquilo. Puche que hermano, yo quería decir una cosa, hombre. Ah, vamos a ver. Escuchemos lo que nos tiene que ir, don Luisito. Tal vez me consigue para una plexi de litro, un cuarto, hombre, porque en la noche siempre tomo. Sí, verdad. Sí, hombre. Va, pues entonces ya ahora ya quedo ya que mañana voy para allá, man. Va a ir mañana, entonces, sí. Se vira a sumar a la cuadrilla, dice. Ah, a menear la pala. Sí, sí. No, hombre, a mí me gusta la chamba, man. Sí. Bueno. Sí. Bueno, está bien, ahí le vamos a llevar la... Ahí le vamos a dar también el... El amarillito. Y le vamos a dar ahí también el almuercito. ¿Le quiere sumar entonces a la cuadrilla, don Luisito? No, está bien, también don Luisito. Está bien, está bien. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Pues don Luisito, la verdad que ya anda ahí cerca de los 70, creo, don Luisito. Sí, ya pues no se le puede exigir, sino más bien se busca apoyarlo. Yo quiero aprender, hombre. Mire, ve. ¿Qué quiere aprender? Ese hombre que encontré yo ahorita, ¿usted cree que está joven? Lo muy menos le calculo yo a ese hombre como de 80, de 80, 90 años. ¿Y qué hace él? Él es albañil, albañil completo, sí. ¿Y usted también puede...? Yo tengo la idea de aprender, hermano. Ah, no le di a contar, hombre, ya compré el... Pero es que le pagan muy barato, por eso se corre usted, me dice, va. Ya compré el cerrucho. ¿Ya compré el cerrucho? Ya compré el cerrucho, compré el trompo. Este, ya solo me falta la cuchara. ¿Dónde lo compró? Se lo compré a... Este es un amigo mío, ¿cómo que se llama este judío? ¿Qué es de... qué es albañil? ¿Y cuánto se lo vendió? Me lo dio en 150. Vive en el barrio, en el barrio Buenos Aires. ¿Y sabe usarlo? No, hombre, yo lo tengo alzadito. Algún día lo voy a ocupar. Sí, algún día lo voy a ocupar. Ah, muy bien, don Luisito. No, pues, excelente. Vamos a... Ah, pues, cuándo... Mándale el saludo, entonces, ahí a la muchacha. Agárralo. Mándale el saludo. Estoy... ¿Cuándo va a ir? Estoy... Estoy haciendo un curián saludo para... Para Barra Patuca. Este... Desde aquí de... 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 Del barrio Brisas del Río hasta... 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 Hasta Patuca, viejo. Ah, yo creo que ya oyeron allá, ¿verdad? ¿Me escucharon, va? Sí, hombre, ¿por qué? Porque... Ahí está, ahí está para la... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque el miso es potente, va. Sí, es potente. Ahí está ya con... Con el encarguito que no ha ido de último. Porque de tarde le da sed. Sí, hombre, de la noche. Y es que... Y es que yo vi que al tomar un poquito así de... De fresco, ya no puedo dormir. Entonces, por lo que me gusta a mí, porque... Uno se desvelo un poquito y... ¡Ja, ja, ja! Por el de pelo. Esto es Luisito, coja serio. Sí, hombre. Desde Radio Lempira. Desde Puerto Lempira. Son y Radio. Radio Miskito. ¡Ja, ja! Es que... Es que... Es que ese Radio Miskito, que miento yo... Sí. Que era... Por ejemplo, aquí la iglesia. Aquí está, ¿ve? Ajá. Aquí está Radio Miskito, ¿ve? Entonces, uno allí agarra por todos los días de la laguna. Ajá. A dar a la... A la mera ciudad de ahí de Puerto Lempira. Sí. Y ya llega a la... A la otra... A la otra emisora ya. Ah, bueno. Sí, sí. Yo conozco a este Barra Vale. Sí, sí, sí. Y por eso es que quiero ir con usted. Ya mire que sí. Sí. Para que yo conozca también, ¿verdad? Sí, hombre. Ah, bien. Y estaba haciendo un sueño. ¿Yo sabe cómo? Ajá. Que Barra Patuca ya habían puesto radio. Ah. Sí. Y cómo... Pero cómo se llamaría en el sueño esa radio de Barra Patuca. De seguro que le van a poner... De seguro que le... ¿De Barra Patuca? No, no. Le van a poner Río... No, no. Río Patuca. Ajá. Le van a poner... ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo dirían ellos? De aquí de... De Barra Patuca. Patuca Radio. Patuca Radio. Ah, así. Así sale, mire. Sí, así le pondrían. Sí. Pero si lo buscan usted para locutor, entonces usted también les ayudaría. Uy, checa, pero tengo que quedar miada de un solo, ¿va? Para estar... Con la... Con la negrita. Para estar trabajando, sí. ¿Cómo diría? ¿Me mandaría un saludo de ella para acá a usted? Ah, sí. Mándame un saludo de ella por acá, pues. Sí. Mándame un saludo, hombre, no sea malo. Usted me hace como que estoy allá, ya. Sí, correcto. Como que está allá. Pues ya que desde acá lo había practicado. Sí. Lo había practicado desde acá. No, y estaba haciendo un sueño yo que... Que de verdad lo habían puesto, sí. Pero, no. No, yo digo que tal vez uno... Patuca Radio. Desde... Desde Puerto Lempira. Patuca Radio. Y su locutor, amigo. Y su... Y su locutor, Rinen Morales. No, hombre, si va a ser usted, va a ser usted, hombre. Luis Arturo Recino. Sí. El... El que cae bien. Con todas las... Todas las mizquitas. Pucha, que viera ahí, usted, hombre. Viera... Viera salir ese gentío ahí, va. Don Lecito, un gusto saludarle, hombre. Siempre es un placer conversar con usted. Y... En otra oportunidad no estaremos bien. Mañana nos miramos por ahí, ¿Dios lo permite? Sí. ¿Dios lo miramos y Dios lo permite? Sí. ¿Verdad? Hasta una próxima. Lo va a llevar, hermano. Ah, lo va a llevar. Vaya pues. Llévelo para que vaya tomando por ahí, por el caminito. Sí. ¿Está bien, Don Luisito? Ya se nos retira, Don Luisito. Si es que... Le gustó el vasito, dice. Si es que... Hasta una próxima, Don Luisito. ¿Usted trabaja hasta en la noche, va? Hasta en la noche. Sí. Bueno, así que por estas calles de Dios, avanza Don Luisito con... Con su carga de reciclables y mirando a las niñas, echando el ojito. Siempre echando el ojito, alegre. Don Luisito... Don Luisito no camina por gusto. Ya me contó que por eso camina por acá seguido, dice, porque le anda echando el ojo ahí a una muchacha. Vaya, Don Luisito, que le vaya muy bien. Al viejito. Al viejito, oiga, bien al viejito. Ahora ya la cambio que es un viejito. Nos vemos, Don Luisito. Gracias por mirar Tocó a Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten.